La, 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 oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero. Un caballito cerrego, que no corra por dinero, un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo, mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvidarte de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, bailemos esta cumbia. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño. Un olor a hierba, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño. Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella, mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.